Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este encuentro online sobre agregaciones climáticas y fundamentalmente sobre el proyecto Historias con Raíces. Muchas gracias a todos y a todas que han posibilitado la realización de este webinar y a los que nos siguen. Ante todo agradecimiento sincero al Gobierno de Aragón por apoyar este tipo de iniciativas de educación para el desarrollo a través de sus fondos de cooperación y poder dar visibilidad a las migraciones climáticas que son aquellas que comprenden todos aquellos desplazamientos causados directa o indirectamente por la emergencia climática. Algunos datos os voy a dar. Hasta diciembre de 2021 se identificaron 45 programas o realidades con conexión entre el cambio climático e inmigración en 37 países. Esto está entresacado del informe Countdown de la revista The Lancet de octubre de 2022, hace un mes. Según informe del Banco Mundial, para 2050 el número de personas migrantes por motivos climáticos podría ascender a más de 200 millones. En ECODES, después de años trabajando esta temática y desarrollando numerosos estudios al respecto, consideramos sumamente importante el dar visibilidad y humanizar el fenómeno de las migraciones climáticas. Cuando acercamos el foco a las personas auténticos protagonistas, nos surgen muchas preguntas. ¿Cuál es la situación actual de los migrantes climáticos? ¿Cómo abordar este tema desde la cooperación? ¿Cuáles son los próximos retos, los próximos desafíos? Y sobre todo, ¿cómo viven estas personas? ¿Cómo viven las personas que se ven obligadas a abandonar su hogar por el hecho del cambio climático? Con el proyecto Historias con Raíces, pretendemos hacer visibles estas realidades que hoy conviven entre nosotros, pero permanecen invisibles ante la sociedad y merecen y necesitan que se les reconozcan sus derechos y tengan la oportunidad de reconstruir sus vidas. Y como está en nuestra misión el sumar cómplices a nuestra acción, el evento de hoy lo conforman buenos amigos y amigas e instituciones sumamente respetables y expertas en esta materia, con las que esperamos seguir compartiendo camino. Para conducir esta jornada, ¿quién mejor que Sergio de Oto, de CSDO Comunicación? Compañero de tantas andaduras y caminos. Sergio, te dejo la batuta. Muchísimas gracias, José Ángel. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar una vez más colaborando con ECODES, con la Fundación Ecología y Desarrollo. Y luego, además, celebrando el acierto de este webinar y de la campaña que viene llevando a cabo en los últimos meses en el ámbito de Aragón, poniéndole rostro a las migraciones climáticas. Es muy acertado porque desde hace seis o siete años vengo colaborando con ECODES en el proyecto Migraciones Climáticas, cuyo resultado principal es el informe que nos va brillantemente hace todos los años Beatriz de Felipe, este año acompañada por Irene Baños, que lo han superado. Y siempre, siempre teníamos ahí la espina clavada que nos faltaba ponerle caras a esos migrantes. Y yo creo que esta iniciativa de ECODES es más que interesante. Pero yo no me quiero enrollar más, sino celebrar estar aquí con todos vosotros. Y para empezar, vamos a tener un panorama global de los ponentes que tenemos esta tarde para acompañarnos. Cada uno de ellos va a tener diez minutos para intervenir. Queremos empezar con un panorama global y va a correr a cargo de Vicente Arcelini, Manager Global Monitoring and Reporting del IDMC, al que tantas veces citamos en todos nuestros informes. Cuando quieras, Vicente. Vale, muchas gracias y muy buenos días. Gracias de nuevo por este espacio. Quisiera compartir con ustedes algunas de nuestras cifras. Me parece muy importante enfatizar justamente el tema de la cara del desplazamiento, porque cuando hablamos de cifras, tenemos que quitarle la cara a ese desplazamiento. Entonces, quiero también recordar que aquí estamos presentando cifras que afectan la vida de millones de personas cada año, ¿no?, y que al agregarlas a nivel así de global, se suele perder ese rostro, ¿no? Entonces, recordemos que siempre detrás de esto, por supuesto, hay un rostro más peligro. Compartir mi pantalla, si me lo permiten, si pueden, necesito que tal vez Pablo me cuente si se puede ver la pantalla. Sí, vemos la pantalla, Vicente. Gracias. Les voy a hablar un poquito de los datos que tenemos en el IDMC. Rápidamente, ¿quiénes somos? El IDMC en español se conoce como el Observatorio de Desplazamiento Interno. Somos una ONG internacional basada en Ginebra, cuyo mandato es justamente hacer el monitoreo y el seguimiento de todas las situaciones de desplazamiento forzado interno. Entonces, si nosotros no hacemos monitoreo de personas que cruzaron las fronteras internacionales, sino únicamente las personas que se quedan desplazadas dentro de esos mismos países, que son la mayoría, ¿no?, de las personas que se ven forzadas a desplazarse, tanto por conflicto como por desastres. Esta presentación tiene que ver con desastres y los efectos del cambio climático. Entonces, eso es lo que les voy a presentar ahora mismo brevemente. Estas vienen siendo las tendencias en la última década. Lo que ven ustedes en azul es el desplazamiento por desastres y lo que ven en arano es el desplazamiento por conflicto y violencia. Y lo que es claro aquí en este gráfico es que el desplazamiento por desastres siempre es mayor, ¿no? Estos son el número de movimientos, no el número de personas. ¿Por qué? Porque una persona se puede mover más de una vez en el curso del mismo año debido a un evento climático. Un ejemplo muy claro de esto son, por ejemplo, los huracanes Yota y Eta en Centroamérica. Estos huracanes tuvieron lugar con una diferencia de dos semanas únicamente y afectaron zonas de básicamente la misma zona, una separación de 15 a 25 kilómetros. Entonces, es claro que estos huracanes muy probablemente desplazaron a la misma gente dos veces, ¿no? Y nosotros cada movimiento que logramos identificar lo contamos y es por eso que esta cita no equivale al número de personas. Pero, digamos, teniendo eso en consideración, lo que es claro es que los desastres y los efectos del cambio climático desplazan más gente que el conflicto y la violencia. Y otro de los resultados claros que se ve en este gráfico es cómo fluctúa este fenómeno. Se ve, por ejemplo, que en 2012 hubo muchos desplazamientos. La mayoría tuvieron que ver con desplazamientos, por ejemplo, en Nigeria, en China. Luego, en 2016, también hubo inundaciones y huracanes, sobre todo en China, que es un país muy poblado, y por lo tanto el desplazamiento es mayor allí. Y el pico más reciente y más alto que hemos visto desde que recolectamos datos en 2008 fue en 2020 con 30,7 millones. Y no les estoy presentando aquí las cifras de 2022 porque estamos en ello, pero les puedo decir ya con cierta seguridad que va a ser aún más alto este año que 2020. ¿Por qué? Porque hubo una inundación que básicamente cubrió un área equivalente a Panamá en toda Pakistán. Hemos observado tifones, ciclones, inundaciones a lo largo de las distintas regiones del mundo. Y la sequía también ha desplazado a día de hoy a más de 1,1 millones de personas solo en Somalia. Entonces, las cifras van a ser bastante preocupantes para 2022. ¿Por qué también el desplazamiento por desastres es mayor que el de conflicto y violencia? Porque tiene una huella mucho más amplia, que es lo que se puede apreciar en este mapa. Como lo pueden ver, países de ingreso alto como Estados Unidos, Japón, pero también países europeos también se ven afectados por estos desastres. Y aquí con desastres también estoy contando eventos de origen geológico, como por ejemplo volcánicas, como la que tuvo lugar en La Palma el año pasado. Ahorita mismo no me recuerdo la cifra, pero fue un evento significativo. Y también sigue habiendo, pues, hubo a lo largo del verano, por ejemplo, en Europa, incluida muchos incendios forestales. Y, bueno, lo que pueden ver aquí, por supuesto, también es claro que Asia y Pacífico es la región en donde más se registra desplazamiento por desastres. Esto es básicamente una correlación, digamos, entre la intensidad de muchas amenazas, como ciclones, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, pero también una concentración de población muy alta en países como Bangladesh, India, China y Filipinas. Entonces, digamos que no es sorprendente, pero digamos que las cifras son muy preocupantes. Y este gráfico me permití añadirlo en esta presentación porque me parece interesante mostrarlo. Y esta, aunque se enfoca sobre las cifras del año pasado únicamente, la tendencia suele ser más o menos la misma. Es decir, hay más desplazados por desastres que por conflictos. Entonces, ya lo resalté, pero la mayoría de los desplazamientos por desastres son originados por amenazas climáticas. Es decir, tormentas, inundaciones, incendios forestales, sequías, etcétera, que es lo que ustedes ven en esta. Tal vez la letra es un poco pequeña para alcanzar a leer, pero viene siendo esta burbuja de aquí. De los 23,7 millones de desplazamientos que identificamos el año pasado, 22,3 fueron asociados al clima y las tormentas, sobre todo tormentas de gran intensidad como ciclones, fueron responsables casi de la mitad de esta cifra. Entonces, obviamente esto varía un poco de año a año, pero de manera general las inundaciones y las tormentas son grandes contribuyentes a las cifras globales. Las sequías de aquí aparecen mucho menores para el acaso del año pasado, 240,000, y eso es bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta que las cifras que tenemos sobre sequía son muy pobres en general. No hay un monitoreo sistemático de desplazamiento por sequía, pero lo que hemos podido tener, sobre todo en el cuerno de África este año, apunta a que vamos a estar hablando, si juntamos Somalia con Etiopía, con Djibouti y con Kenia, probablemente algo así como un millón 500 mil o más desplazamientos solo este año debido a la sequía en el Ecuador de África, que está sufriendo una sequía muy extendida, que pues sin duda tiene una relación con la variabilidad y el cambio climático. Y esto, pues, me quería también detener rápidamente en que distintos tipos de desastre se manifiestan a lo largo del tiempo, digamos, y tienen distintas características. Incendios, tormentas, a veces en cuestión de horas, inundaciones, además a veces en cuestión de días, pero a medida que el tiempo pasa, hay eventos de aparición más lenta, procesos más graduales o incrementales, como por ejemplo la subida del nivel del mar, que a veces toma años o décadas, y también hay una relación entre estos dos, ¿no? Muchas veces se registra un desplazamiento por erosión costera en tal lugar porque básicamente una tormenta muy extrema, y eso se suele considerar como una tormenta de ocurrencia lenta, pero ha habido ese proceso gradual o incremental que lleva construyéndose mucho tiempo y que básicamente funciona como un factor generador de riesgo de desplazamiento. Y todo esto obviamente lleva a preguntar ¿cuál es el verdadero rol del cambio climático? Bueno, no quiero aquí obviamente sonar como aquel que niga el cambio climático, todo lo contrario, es que todos hemos visto ya inclusive lo que está pasando este otoño, que parece más bien un verano en Europa, y todas las distintas variabilidades que ha habido en este año, pero no solo tiene que ver con los gases de efecto invernadero, no solo tiene que ver con el clima como tal, sino que hay una multitud de factores demográficos, históricos, políticos, sociales, y económicos que realmente determinan que las personas se vean obligadas a abandonar sus hogares. Esto significa que el cambio climático es una realidad, una realidad preocupante, pero no es únicamente el desencadenante directo del desplazamiento. ¿Qué me refiero con eso? Que a veces se observa, por ejemplo, más nivel de precipitación que el usual en algunas zonas, y sin embargo no hay tanto desplazamiento. Sin embargo, dependiendo de cómo una ciudad esté construida, dependiendo de qué tipo de drenaje tenga esa zona urbana, cuál sea la gestión de desechos, etcétera, en países en desarrollo, por ejemplo, muy claro que hay unos factores de desarrollo insostenible que están contribuyendo a generar ese riesgo de desastre y ese riesgo de desplazamiento que poco o nada a veces tiene que ver con el cambio climático. Entonces, esto es también para resaltar que no olvidemos que hay que tener obviamente una perspectiva holística del problema. Esto es, y es una de mis últimas diapositivas, pero quisiera mostrarles esto, que desafortunadamente está en inglés, pero voy a permitirme explicarlo rápidamente para clarificar. Esto es lo que muestra, ah, y porque también digo que es difícil hablar de cambio climático y desastres y desplazamiento y, digamos, establecer correlaciones tan directas. Básicamente, para entender la variabilidad climática y el efecto que ha tenido el calentamiento global en este fenómeno, se necesita por lo menos 30 años de datos para poder decir, en efecto, hay una correlación entre el calentamiento global y la variabilidad climática. Y eso está probado. Está claro que el mundo se está calentando y que hay algunas amenazas que están siendo más severas como consecuencia de eso. Lo que no hay suficiente es datos históricos sobre desplazamiento. En el IDMC comenzamos a hacer el monitoreo de desplazamiento forzado por desastres desde 2008, pero, sin embargo, necesitamos irnos atrás hasta 1990 para realmente poder hacer una correlación sólida entre estos datos. Y esos datos aún no existen. Lo que sí se puede hacer, y es lo que ustedes ven ahorita en esta diapositiva y en este gráfico, es que se pueden aplicar modelos probabilistas del riesgo de desastre y aplicar, digamos, el factor de cambio climático en esos modelos. Y eso es lo que se muestra aquí. Entonces, lo que esto muestra es básicamente el porcentaje de cambio en el riesgo de desplazamiento en dos escenarios distintos. La línea azul oscura, la que ven ustedes es básicamente qué pasaría de aquí a final de siglo si el mundo sigue con los niveles actuales de emisión de gases de efecto invernadero y los niveles de, digamos, desarrollo insostenible, como construimos las ciudades, el nivel de deforestación, etc. Si continuamos con ese escenario, vamos a estar hablando de más de un 300% de cambio o de aumento de riesgo de desplazamiento por inundaciones, estas inundaciones únicamente, a nivel global. O sea que se va a triplicar el problema. Si aplicamos un desarrollo más sostenible y logramos colectivamente y globalmente reducir los gases de efecto invernadero y aplicar medidas de desarrollo sostenible, vamos igual a estar hablando de un nivel de desplazamiento similar a que estamos observando hoy en día. Y el mensaje aquí para mí es claro, cualquiera de los dos escenarios debería ser preocupante. Entonces, realmente la atención que se debe poner a este tema de desplazamiento por cambio climático y desastres es fundamental y tiene que ser una prioridad para todos los sectores que estén trabajando en el sector de prevención, reducción de riesgo humanitario y de desastres. Última de últimas es en IDMC obviamente nos enfocamos muchísimo a medir el fenómeno y es importante también que sepamos qué se puede utilizar, qué ya existe para medir el fenómeno mejor, para entenderlo mejor. Porque la verdad, siendo muy franco aquí con todos ustedes, no es muy fácil capturar este fenómeno. Y sin embargo, la oportunidad está allí, porque muchas evaluaciones o desastre permiten entender o tienen indicadores para medir el impacto de esos desastres. Y muchos de esos indicadores entre esos, el número de personas evacuadas, el número de personas desplazadas en centros comunitarios, colegios, albergues, el número de personas viviendo en asentamientos temporales, el número de casas destruidas, todos estos indicadores que ustedes ven listados aquí en las distintas fases de un desastre, desde la preparación en esta temprana, emergencia y recuperación, todos estos son indicadores que nosotros a día de hoy utilizamos para medir el desplazamiento forzado interno y que nos permite, digamos, poner una cifra concreta que permita medir este fenómeno. Pero pasa mucho que a nivel más local no se hacen estas evaluaciones mirando al desplazamiento como un fenómeno y como realmente es el rostro humano que tienen los desastres. Entonces, justo, esto también es de un llamado a todos que estén trabajando en esta área para entender este fenómeno más y mejor. Espero haber respetado el tiempo que se me atribuyó y quedo pendiente en caso de que haya cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Te has pasado solamente dos minutos, pero es lo lógico en estos casos. Muchas gracias porque ha sido muy interesante esta introducción y te felicito por esos gráficos tan elocuentes que ayuden a visualizar muy bien el tema del que estamos hablando. A continuación vamos a tener las reflexiones para la cooperación española y una colaboradora de nuestro proyecto en ediciones anteriores de Beatriz Eugenia Sánchez Mójica, investigadora y coordinadora de la Red Latinoamericana de Desplazamiento Interno. Bienvenida Beatriz cuando puedas, por favor. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, primero pues agradecer a ECODES por haberme invitado y a Pablo por haber organizado este conversatorio barra webinar tan importante. Antes de empezar, yo creo que es importante explicar desde qué lugar hago yo mi presentación, estas reflexiones para la cooperación española. Yo no soy cooperante. yo soy académica que he trabajado cierto tiempo en migraciones forzadas vinculadas al cambio climático y he hecho consultoría frente a agencias y ONGs que trabajan temas de cooperación internacional relacionados con migraciones climáticas. Entonces, mis reflexiones que van a ser breves salen desde este punto, no desde una experta cooperante. Y el objetivo es identificar cinco puntos que yo creo que debe tenerse en cuenta en el momento tanto de entender el fenómeno desde la cooperación como desde el momento de actuar frente a este fenómeno que se puede hacer. Es importante decir que la temática como tal de la afectación de la movilidad por los efectos del cambio climático es relativamente nuevo en la cooperación española como tal. Es decir, se lleva trabajando mucho tiempo en temas muy vinculados, en prevención de desastres, en medidas de adaptación al cambio climático, en disminución de vulnerabilidades, pero ya enfocarse a movilidad es algo relativamente nuevo y que además se está entrando de manera todavía un poco tímida. Sin embargo, eso, quiero insistir en que desde hace mucho se están trabajando temas directamente relacionados. Ahora, vamos entonces con los cinco puntos. El punto número uno le quiero agradecer aquí a Vicente porque ha adelantado casi todo lo que yo quería decir y es el primer elemento central para entender este fenómeno de la movilidad humana es comprender, reconocer su enorme complejidad. Vicente lo dijo absolutamente claro, el cambio climático no es el que genera que la gente se mueva, es un factor muy, muy importante, pero está dentro de un cúmulo de elementos que son los que al final desencadenan los procesos de movilidad tanto voluntarios como forzados. ¿Eso qué significa para la cooperación? Bueno, primero que obviamente es importante vencer todos los días la tentación a la simplificación, segundo, que hay un enorme espacio de trabajo en el que de hecho llevan muchísimo tiempo incidiendo relacionado con la disminución de capacidades, el aumento, perdón, la disminución de la vulnerabilidad, el aumento de la capacidad, incluso la disminución de la exposición al riesgo. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Hay por lo tanto toda una experiencia, todo un saber a ser recogido que sencillamente necesita reorientarse un poco al tema de la migración, pero que hay instrumentos, conocimiento, experiencia y conexiones para seguir trabajando por ahí. Lo segundo que deriva de esta complejidad del fenómeno en sí es que no se debe olvidar que al fin y al cabo la responsabilidad primordial por los movimientos de población sigue siendo la de los estados donde se originan. Primero, porque la mayor parte de los movimientos de acuerdo con los registros que tenemos imperfectos, incompletos, pero son los existentes, la mayor parte de los movimientos siguen siendo los que tienen lugar al interior de los estados. Entonces, está este debate de por qué estos estados que son los que menos contribuyen a la emisión de gases efectivo verdadero son los que tienen que soportar la carga de enfrentar también los procesos migratorios y de desplazamiento forzado. Quiero aclarar, hay una responsabilidad internacional, pero la responsabilidad estatal es clave porque son esos estados donde se han producido las condiciones estructurales de corrupción, pobreza, marginalidad, etcétera, etcétera, que son las que han permitido que esos movimientos tengan lugar. Entonces, no hay que perder como de vista esa responsabilidad y trabajar justamente para fortalecer las capacidades tanto de los estados como de las comunidades afectadas. El segundo punto está muy relacionado con el anterior en el sentido de que tiene que ver con la comprensión del fenómeno y el diseño de las estrategias y es que por un lado desastres y cambio climático y por el otro conflicto armado y violencia están terriblemente relacionados. Sobre todo desde el punto teórico esto es relativamente difícil de ver porque se han creado marcos tanto de comprensión de los fenómenos como de actuación desde el derecho y desde la cooperación que tienden a separar estas realidades. Lo cierto es que hay cierto grado de cierta cantidad de literatura que demuestra que no siempre pero con cierta frecuencia los efectos del cambio climático tienden a incrementar y hacer más graves los conflictos armados. Igualmente no es difícil encontrar situaciones en la que conflicto y desastre cambio climático interactúan y es importante integrar esos marcos integrar esos dos fenómenos dentro de la realidad de la movilidad humana para poder diseñar mejor actuaciones para enfrentarlo. Voy a poner un ejemplo muy claro en 2017 en una ciudad al sur de Colombia Mocoa tres ríos en la misma noche al mismo tiempo se desbordaron y afectaron más de la mitad de esta ciudad. generando una enorme cantidad de desplazados por la inundación. Ahora bien cuando se entra a trabajar con esas personas resulta evidente que esas personas ya eran desplazados pero por el conflicto y fueron afectados por las inundaciones porque se habían ubicado en las zonas más expuestas al riesgo. Una adecuada comprensión de esta relación entre estos dos factores desastres y violencia hubiera permitido ubicar mejor a estas personas y reaccionar de una mejor manera. Por lo tanto es otro elemento a tener en cuenta. El tercer punto que quiero resaltar es la importancia de la prevención como campo prioritario de la actuación de la cooperación. Y cuando hablo de prevención estoy hablando de la prevención en tres sentidos. Por un lado la misma prevención de desastres todo lo que tiene que ver con el trabajo frente a las vulnerabilidades para reducirlas, aumentar capacidades, reducir exposición al riesgo, todo eso tiene que ver con prevención de desastres pero también tiene que ver todo lo que es los procesos de evacuación preventiva por ejemplo y la creación de sistemas de alerta temprano que si bien no impiden que el desastre tenga lugar si impiden retirar a la población para disminuir al máximo el daño causado. El segundo sentido en el que estoy hablando de prevención es adaptación frente al cambio climático y en esto ya las ONGs españolas y algunos proyectos de AESI tienen el campo muy avanzado. Todo lo que tiene que ver con la mejora del acceso a los recursos hídricos como por ejemplo la creación de sistemas eficaces de irrigación, la introducción de semillas resistentes a temperaturas más altas, la posibilidad de crear o de pensar nuevas formas de cultivar la tierra como la introducción de huertas circulares todo eso tiene que ver con los procesos que una comunidad debe afrontar para responder a las nuevas condiciones climáticas y sin necesidad de abandonar su territorio continuar viviendo y produciendo allí. Entonces todo lo que tiene que ver con la adaptación es otro elemento importante de la prevención donde la cooperación española tiene un amplio espacio para trabajar. Y finalmente ya la prevención de la migración o del desplazamiento como tal. Se ha probado que sobre todo en situaciones de desastres de lenta aparición como son las sequías el problema no es solo que la gente ve que sus cosechas producen cada vez menos o menores cada vez o que el ganado vive menos o más enfermo sino que las oportunidades de generación de ingreso se reducen. Invertir en oportunidades laborales de generación de ingreso alternativas siempre de mano con la comunidad siempre teniendo en cuenta todo su conocimiento su cultura y una intensa participación es un espacio increíblemente productífero para que se trabaje en materia de prevención de la movilidad. El cuarto punto es la importancia de trabajar para evitar los desplazamientos reactivos. Cuando hablo de desplazamiento estoy hablando de movimiento forzado reactivo como respuesta a un desastre. Hay espacio y es muy importante ya lo he mencionado trabajar en sistemas de evacuación planificada con sitios predeterminados para el alojamiento temporal evitando muertes y pérdidas irreparables y al mismo tiempo preparar a la comunidad para que estos procesos se realicen de manera acorde con los derechos humanos y de acuerdo con el enfoque de género y diferencial. Y el último tema sé que ya casi va a terminar es polémico pero me gustaría plantearlo y es un debate que hay que tener que no se está teniendo en este momento pero hay que tener la comparación española y es hasta qué punto la migración puede ser una estrategia adecuada para la adaptación. La migración voluntaria la migración voluntaria de acuerdo con ciertos estudios y ciertos ejemplos a los que se han llegado puede y subrayo el puede ser una forma en la que las comunidades reaccionen a los nuevos retos puestos por el nuevo panorama climático sobre todo cuando hablamos de procesos estacionales o circulares de migración siempre y cuando estas personas y comunidades tengan agencia suficiente conocimiento de cuáles son sus diferentes opciones que implica migrar o no migrar protección a sus derechos humanos y asesoría para invertir adecuadamente medidas de adaptación a largo plazo los recursos que se obtengan con la migración. Bien esos eran los cinco puntos que quería plantear muchísimas gracias espero no haberme pasado mucho del tiempo Sergio. Un poquito nada más Beatriz Eugenia muchísimas gracias por tu interesante intervención queda planteado para el debate las propuestas que hacías el tema que has sacado ahora mismo y nos quedamos con esas tres llamadas al tema de la responsabilidad de los estados a recordar la relación entre las migraciones climáticas y los conflictos armados y la violencia y al tema de la prevención. Pues ahora después de esta intervención de Beatriz tenemos la oportunidad de conocer en rigurosa exclusiva que decimos los periodistas el informe sobre migraciones climáticas que anualmente hace CODES y que este año tiene dos autoras Beatriz Felipe Pérez e Irene Baños Ruiz yo he tenido el privilegio de ser de las primeras personas en leerlo y en estudiarlo a fondo y lo que no sé es cómo vais a en diez minutos que voy a dar cómo vais a contarlo es muy poco tiempo porque el informe es muy rico en información en datos en valoraciones en propuestas pero nada seré un poco generoso y algún minuto de más dejar a este moderador venga adelante Beatriz muchas gracias Sergio como siempre por tus amables palabras y por acompañarnos en todo este proceso que es hacer el informe que ya llevamos bastantes años haciendo en primer lugar agradecer a CODES por el espacio para esta presentación y por haber creado esta sinergia entre diferentes personas que trabajamos estos temas y encontrarnos en este webinar que para mí creo que bueno es bastante inusual y lo agradezco mucho agradecer también a todas las personas que están exponiendo pero también a las personas que se han conectado para escucharlo y que espero que luego tengamos un tiempito para debatir también con bueno con las personas que están conectadas como decía Sergio es en riguroso bueno un estreno porque el informe todavía no está publicado pero lo estará próximamente entonces entre Irene y yo en estos breves minutitos nada más haremos una presentación general del mismo pero ya lo tendrán disponible próximamente para poder leer como decíamos al comienzo que comentábamos pues este en realidad es el quinto informe que llevamos haciendo desde SDO y CODES a veces con otras compañeras y compañeros sobre el tema de las migraciones climáticas como saben hicimos uno muy general en 2018 de una aproximación a estas realidades en 2019 fue sobre la visión de género 2020 sobre la responsabilidad de las empresas europeas y en 2021 fue uno súper interesante también sobre los avances políticos jurídicos y ya en el del año pasado dedicamos un pequeño apartado a ver la comunicación sobre estas realidades y es ahí donde enganchamos con el informe de este año que por primera vez lo he hecho en conjunto con Irene que también estoy muy contenta de haber trabajado con ella y bueno pues lo que hemos hecho en este informe como podrán ver es sobre todo analizar y ella lo explicará mejor pero lo que queríamos en realidad era contribuir a unas narrativas más enriquecedoras sobre las realidades que son las migraciones climáticas para ello el informe se estructura en diversos apartados Irene ahora explicará más los de comunicación pero después de una pequeña introducción en la que como siempre visibilizamos las multiplicidades de las migraciones climáticas las completidades lo que han dicho la compañera Beatriz y el compañero Vicente sobre que no solamente se deben al cambio climático sino que siempre son muchas causas que son complejas luego hacemos en otro apartado una pequeña como decirlo un resumen sobre diferentes aspectos de las migraciones climáticas una actualización de qué es lo que está pasando en el primer apartado nos centramos sobre todo en las que ha comentado el compañero Vicente que es una alegría que las hayas podido explicar también la verdad y que como dijo Sergio para nosotras siempre los datos del Internal Displacement Monitoring Center son fiables buenos y súper necesarios y la verdad una alegría que trabajen también porque son muy útiles luego hacemos una pequeña perdón en el de antes de los datos hacemos una pequeña introducción a diferentes casos de movimientos de población inducidos por crisis climática en todos los continentes casos que ocurrieron en 2021 después hacemos el análisis de los datos y también me parece muy interesante que todavía no se ha hablado en el webinar hacemos una pequeña introducción a las situaciones de inmovilidad ¿por qué? porque si bien la crisis climática en conjunto con otros factores y siempre teniendo en cuenta que no es crisis climática sino un sistema capitalista global patriarcal y otras cosas más que podríamos decir pues esto si bien empuja a algunas personas a marcharse también atrapa a otras tantas en estos contextos de crisis y a veces se nos olvida porque nos centramos más en la movilidad pero queríamos dedicar un pequeño apartadito a visibilizar estas realidades de personas que no pueden o no quieren migrar en estos contextos y que es una realidad también creciente debido en realidad a los impactos de la crisis climática y luego en el último pequeño apartado de estos avances que no son muchísimos pero son importantes y solo por señalar uno y ya para dejarle más espacio a Irene pues resaltar el mandato la creación del mandato del relator del cambio climático y derechos humanos esto es muy importante en la agenda de Naciones Unidas y que él ha priorizado el desplazamiento asociado al cambio climático luego también hablamos de los principios rectores para los niños y las niñas de situación de desplazamiento climático impulsado por UNICEF y la UICIEN y la OIM perdón hablamos del litigio en las islas del Estrecho de Torre que es uno de los pocos y primeros en los que hace vínculo entre vulneración del derecho a la vida movimiento y crisis climática bueno y otros tantos que para dejar espacio Irene y porque vamos así apretadas y porque el informe sobre todo se sienta en comunicación pues lo dejo aquí y ya lo podrán leer más adelante voy yo no sigo adelante bueno muchísimas gracias Beatriz también por la introducción a ECODES por la oportunidad de participar en este informe creo que conecta muy bien con todo lo que comentaba Vicente y Beatriz y Eugenia la complejidad de este fenómeno y ya sabemos que los medios de comunicación la divulgación y todos los formatos en los que ejercemos la comunicación tienen un rol clave en cómo la sociedad va a percibir todos los fenómenos ya pasa con el cambio climático en general con esa complejidad que conlleva pero las migraciones climáticas creo que añaden ese punto de complejidad de ahí que sea muy interesante observar la cobertura mediática que se está haciendo de este fenómeno también la divulgación que no es propiamente mediática que viene de otras instituciones y organizaciones por un lado por tanto lo que hicimos fue evaluar cuánto se está comunicando sobre este tema principalmente en España pero también a nivel internacional obviamente no es un análisis exhaustivo y no se espera presentar una lista de absolutamente todo lo que está ocurriendo pero sí que damos bastantes ejemplos de diferentes formatos y plataformas que permiten ver que el número de publicaciones relacionadas con este tema están en aumento el interés está en aumento y cada vez se encuentran más publicaciones tanto en medios de comunicación en formato prensa tradicional en online en podcast en cuñas televisivas tanto como a través de esfuerzos que hacen las organizaciones y en las instituciones especializadas pero también por ejemplo nombramos el creciente o la creciente presencia de este tema en plataformas mucho más innovadoras y quizás no tan asociadas con un tema tan complejo como son las redes sociales a través de hashtags por ejemplo como migraciones climáticas o refugiados climáticos y luego también destaca el grandísimo número obviamente también impulsado por la pandemia y esta vida más online que llevamos ahora pero el grandísimo número de eventos que se celebran en torno a esta temática tanto a nivel internacional como a nivel nacional como decía entonces tenemos esa parte que realmente da una perspectiva una visión general de lo que están haciendo los medios de comunicación principalmente a nivel nacional pero también internacional centrados en las publicaciones en inglés y luego nos pasamos a preguntar cómo están informando cómo estamos informando cómo se está divulgando sobre esta realidad por un lado damos ejemplos recordar que siempre son todo ejemplos que no es un análisis absolutamente exhaustivo de todo lo que existe pero se dan ejemplos de algunas de las perspectivas predominantes en los medios de comunicación es decir a través de las piezas periodísticas que se producen qué mensaje estamos transmitiendo sobre este fenómeno y bueno recojo lo que comentaba Vicente y lo que comentaba Beatriz Eugenia de esa complejidad que incluye por ejemplo hablar mucho de desplazamiento hacia otros países cuando en realidad los datos lo que demuestran es que los desplazamientos se dan principalmente a nivel interno de los países entonces esta es una de las realidades por ejemplo que vemos a través de la prensa que quizás habría que corregir pero entonces en las perspectivas nos centramos en la narrativa del miedo que justamente juega con estos datos también con las cifras exageradas con ese miedo al otro con las invasiones de los migrantes climáticos que van a venir a distorsionar o a convulsionar nuestras grandes sociedades democráticas y por otro lado de manera más positiva tenemos la narrativa de la cercanía que la hemos llamado y es decir que antes los años anteriores veíamos una dicotomía mucho mayor entre el sur global y el norte global los migrantes vienen de de África principalmente y lo recibimos en los países del norte sin embargo estamos viendo que cada vez hay más cobertura mediática sobre temas relacionados con las migraciones climáticas también en el norte global puede ser en Estados Unidos o en España Sergio te veo por ahí no sé si es porque me estoy pasando mucho ya del tiempo va todo bien luego tenemos analizamos un poco en base a estudios académicos que se han publicado cómo esa información que se da condiciona la percepción de la sociedad en torno a las migraciones climáticas y ahí nos centramos en analizar dos vertientes por un lado es el alarmismo el contraproducente alarmismo porque justamente jugar con este miedo al otro con esos números hiperbólicos muchas veces se hace con la buena intención de fomentar la concienciación o como decíamos de ponerle rostro al cambio climático pero lo que observan estos estudios académicos es que muchas veces ese resultado es contraproducente y lo que hace es exaltar pues ideas xenófobas o incluso apoyar la implementación de medidas antimigratorias y luego por otro lado tenemos el peligro de la simplificación ya sabemos que esto es un problema del periodismo en general que vamos siempre contra reloj con muy escasos recursos pero tenemos que aprender a alejarnos de esa simplificación y alojarnos del clickbait y de estos titulares alarmistas que tampoco constructivos son todo eso se recogen en unas recomendaciones que hemos intentado lanzar entre Beatriz y yo y que por supuesto están abiertas a mejoras y a incorporaciones futuras yo creo que este es el trampolín desde el que empezamos pero la idea es que esto nos lleve a mejorar cada vez más la comunicación y la divulgación que se hace en las migraciones climáticas y entre esas recomendaciones destaco por todo lo que se ha comentado hasta ahora en el webinar el especial cuidado o atención con usar cifras excesivas o masivas y sobre esos futuros posibles pero que realmente muchas veces no están apoyados en los datos y que además generan un pánico que lleva más a la inacción que a la acción y por otro lado otra recomendación que creo que es llamativa y que se relaciona muy bien con lo que comentaban aquí los expertos es contextualizar las causas que inciden y que se interrelacionan en los desplazamientos humanos y no dibujar simplemente el cambio climático como una causa única que está muy relacionada con ese simplismo con esa simplificación de la que tenemos que huir Beatriz Muchísimas gracias Beatriz Irene por esta presentación este anticipo de este interesantísimo informe y por esta advertencia final sobre la simplificación de este fenómeno que desgraciadamente a veces vemos en muchos medios Yo quería por último ahora dar la palabra a Bárbara Marqués investigadora de movilidad humana responsable del proyecto de investigación de CODES poniéndole rostro a las migraciones climáticas proyecto que recuerdo está patrocinado por el gobierno de Aragón Bárbara cuando puedas por favor Bueno gracias Sergio gracias a a ECODES porque desde dentro estamos poniendo el foco en cómo se denomina el proyecto en ponerle rostro a las migraciones climáticas lo que hemos comentado muchas veces es que se está estudiando el fenómeno se dan datos se dan cifras parece que nos vamos haciendo a la idea de que eso es algo que tenemos presente pero como que no acaba de llegarnos al día a día entonces nuestra idea con esta investigación era precisamente eso ponerle rostro lo dice perfectamente el título entonces a la hora de plantearnos cómo hacerlo lo que dijimos es bueno pues que nos lo cuenten ellos que nos lo cuenten ellos y ellas directamente pero claro aquí nos venía la primera dificultad no hay un estatus de refugiado climático la gente no llega aquí y dice soy un refugiado climático o soy un inmigrante climático entonces tuvimos que diseñar o definir una serie de criterios que nos facilitarán en localizar estas personas ¿cómo lo hicimos? pues contactamos primero con entidades sociales que están trabajando con personas inmigrantes sobre todo de las denominadas de económicas ¿vale? que han venido por razones económicas pero claro lo primero que nos dijeron es vale yo ¿cómo te localizo a una persona? yo no puedo empezar a llamar a todos mis usuarios y usuarias y preguntarles ¿eres migrante climático? entonces nos planteamos bueno lo primero que vimos es que muchas veces estamos trabajando y conviviendo con personas de otros países desde hace muchísimos años y no nos hemos preguntado las razones o los motivos que les llevaron a emigrar hemos dado por sentado cosas y quizá deberíamos la primera lección de esta investigación para mí ha sido esa que tenemos que preguntar más y conocer más a las personas que conviven con nosotros y nosotras en nuestra comunidad una vez que nos planteábamos esto dijimos vale pues vamos a cruzar dos criterios muy sencillos muy generales que nos pueden ayudar a esto uno era mirar la lista de zonas del mundo donde más efecto tiene el cambio climático y cruzarlo con los colectivos de personas inmigrantes que hay ahora mismo en Aragón más numerosos con estos dos criterios lanzábamos un tercer criterio que era que las personas provengan de zona rural nos habremos dejado muchas cosas por el medio pero eran los primeros criterios para empezar a localizar estas personas daba igual si habían hecho primero una migración climática de una zona rural a una ciudad y de la ciudad habían dado el salto hacia España o si lo habían hecho directamente bueno con estos criterios ya nos empezaron a salir personas que quisieron colaborar y a las que hemos podido entrevistar yo no me voy a entretener mucho porque os voy a dar un par de pinceladas más de cómo hemos hecho el proceso pero realmente lo que nos apetecía hoy era mostraros un ejemplo un ejemplo de una entidad social en este caso unos servicios sociales de CASPE que nos ayudaron a localizar a una persona y Mor Morndau que es la persona inmigrante que nos localizó los servicios sociales de CASPE ahora les daré paso a ellos primero os resumo que los países con los que hemos trabajado en este primer acercamiento han sido Senegal, Mali y Burkina Faso en África en África subsahariana Nicaragua y Ecuador en Centroamérica y América Latina y Marruecos estos seis países nos han dado diez testimonios que nos han permitido trabajar este objetivo de ponerle rostro a las migraciones climáticas el proceso ha sido hacer una entrevista en profundidad en la que hemos hablado de me parece que Bárbara se ha cortado tu conexión hola Sergio sí la conexión de Bárbara sí que se ha cortado entonces te diría si quieres como están Vicente Beatriz Eugenia Beatriz Felipe Irene que podamos dar paso al conversatorio de acuerdo y hablo yo con con Bárbara vale perdón sí como habéis visto perdonad por esta interrupción parece que hemos perdido la conexión con Bárbara cosas del directo que se dice y por tanto si os parece vamos a empezar la la conversación yo antes quería deciros a todos los participantes en este interesante webinar que estéis atentos a la publicación del informe de este año de CODES que han hecho Beatriz Irene Bárbara estás de nuevo por aquí vamos a ver si te escuchamos ahora bien sí os tengo que decir que vivo en el medio rural y que tenemos hoy un tiempo fatal aquí y se ha ido la conexión de toda la casa ya lo siento nada bueno cuando quieras sigue sí bueno estaba comentando brevemente las dificultades con las que nos hemos encontrado entre bueno las reservas por las dudas que pueden tener las personas los deseos de no ser grabados la vergüenza y el manejo del idioma pero me centro ya muy brevemente en un par de conclusiones que nos parecen muy importantes la primera de ellas es que muchas de las personas entrevistadas comenzaban la entrevista diciendo yo no sé si soy inmigrante climático y terminaban la entrevista diciendo pues sí yo soy inmigrante climático porque han sido capaces simplemente con reflexionar de darse cuenta de que en un alto porcentaje los motivos de su migración tienen un origen climático estaríamos hablando de impactos climáticos de desarrollo lento que lo habéis comentado ya y no tanto de impactos climáticos más explosivos en donde las migraciones se hacen más rápido más y cuesta menos identificar el motivo ¿vale? otra de las conclusiones es que las entidades sociales están muy comprometidas para difundir el término de migraciones climáticas y aterrizarlo en nuestra sociedad otro factor importante es que estamos poniendo encima de la mesa las migraciones climáticas que es el objetivo principal y la oportunidad de comprender al otro de otra manera de pensar que a lo mejor somos corresponsables o responsables directamente de que estas personas hayan tenido que salir de sus países y hayan tenido que iniciar un proceso migratorio por un cambio climático que en un gran porcentaje está producido por nuestros países por los países a los que vienen buscando una vida mejor hay muchos otros factores que son interesantes yo creo que es la primera investigación de muchas y ahora como os decía antes queríamos dar paso a Alfredo Maranillo que es responsable de servicios sociales de base de la comarca de Caspe y que nos contara un poquito cómo es la realidad de la migración allí y cómo ha aterrizado el concepto de migraciones climáticas en su entorno muchas muchas gracias bárbara lo primero disculpar porque estoy con ordenador fijo y no tengo no tengo webcam entonces me da rabia porque se hace un poco más impersonal yo tengo que empezar diciendo que lo del la pasa un poco como la como al inmigrante que ha presentado bárbara y que luego hablará lo del tema de las migraciones climáticas era un concepto que mira que nosotros llevamos más de 20 años trabajando con el tema de inmigración para contextualizar yo soy responsable de un centro de servicios sociales de una comarca del bajo aragón zaragozano que somos unos 15.000 habitantes donde la población mayoritaria está en la ciudad de Caspe que son unos 10.135 habitantes y donde tenemos el índice de inmigración más alto de Aragón y que casi duplicamos la media nacional estamos hablando de una realidad de inmigración que viene por un contexto de campaña agrícola que es un fenómeno que se da en nuestra zona como zona agrícola y es donde empieza un poco todo el fenómeno migratorio nosotros la verdad es que llevo unas semanas leyendo temas vinculados a lo que es el tema de la migración climática y me pasa un poco como después de todo eso estoy viendo que muchos de las personas que vienen a nuestro territorio cumplirían como dos cuestiones básicas que se han comentado aquí una evidentemente vienen de zonas donde la posibilidad de desarrollo es muy limitada y que muchas veces están realizados con un desastre climático o con unas dificultades climáticas importantes como pueden ser sequía o como pueden ser de otro tipo porque muchas veces nosotros estamos en una zona por ejemplo que suele haber el Ebro se desborda todos los años y hay una serie de movimientos pero que la propia sociedad española es capaz de reabsorber y de gestionar esas crisis pero esta gente inmigrante lo que hace es provocar que tengan que desplazarse a zonas y territorios fuera de sus países por lo tanto después que estoy leyendo evidentemente pues ponemos un poco más en el foco que parte o consecuencia de estos movimientos de una población que llega a nuestro territorio de zonas muy rurales y deprimidas sobre todo de la zona de Marruecos y de la zona de Pakistán que es digamos las dos poblaciones mayoritarias en nuestro territorio Caspe en concreto tiene más de 53 nacionalidades evidentemente con unos porcentajes muy dispares en lo que es pakistanís y lo que es marroquís nosotros empezamos a trabajar en el 2018 ya con lo que eran las campañas agrícolas y en estos momentos ya estamos poniendo el foco a lo que son los planes de convivencia hemos pasado a hablar de integración en el contexto del inmigrante y poner el foco solo en el inmigrante a hablar de ciudadanos y principios de ciudadanas y estamos ya con el segundo plan de convivencia a cuatro años en el cual enfocamos nuestro marco de intervención digamos como en cuatro ejes uno es en la acogida nuestra zona sigue siendo zona de acogida el otro día en uno de los institutos de la comarca hablaban que habían venido ya más de 40 chavales extranjeros eso es un porcentaje altísimo eso es un instituto de los dos que hay en la zona y en colegios donde hay primaria y secundaria pues lo mismo entonces seguimos apostando y necesitamos de estrategias y de acciones en lo que es el tema de acogida en colaboración con gobierno aragón medidas como un servicio de traducción simultánea el tener que traducir ciertos documentos tenemos proyectos de donde hay un trabajador social y el equipo de familia hacen un poco la acogida a esas familias que de alguna manera vienen por primera vez y necesitan ese primer contacto en el territorio y todo el tema de gestión de ayudas económicas luego otro de los ejes con los cuales estamos trabajando y que estamos apostando los últimos años es en el tema de conocimiento mutuo es decir necesitamos conocer y conocernos tanto la población inmigrante como la población autóctona porque siempre poníamos el foco en el inmigrante en que el inmigrante tenía que integrarse en lo que era nuestra realidad pero desconocíamos y no poníamos el foco en la riqueza cultural que puedan tener las otras las otras culturas y ahí pues estamos diseñando una serie de acciones otro de los de los ejes que nosotros hemos centrado en nuestra intervención es todo el tema de racismo y xenofobia aquí uno de los proyectos que se va a poner en marcha que ya tuvimos hace unos años es el de mediación en la mediación intercultural trabajar desde lo que es la prevención del conflicto y poder trabajar y gestionar el conflicto desde lo comunitario y no desde lo que es la sanción y una de las cosas que nos ha parecido muy interesante porque hace mucho mal para lo que es la propia convivencia son las estrategias antirrumores aprobamos hace un año año y medio una estrategia que estamos trabajando con una fundación en el territorio y la vamos a poner en marcha y sacar a la calle si no pasa nada en el 2023 y como cuarto eje estaríamos hablando de la participación activa hacer los partícipes analizar los canales de participación el tema de asociacionismo que puede ser un trampolín para involucrarse en lo que puede ser la gestión en lo que es la comunidad y el municipio entonces un poco nosotros hemos identificado trabajamos en un diagnóstico de convivencia y la verdad es que bueno vamos teniendo poco a poco pequeños resultados pero si que es cierto que es interesante de alguna manera focalizar que muchas de las causas por las cuales tenemos esta inmigración en nuestro territorio puede estar relacionado y como aquí habéis comentado en estudios científicos a lo que pueden ser cambios climáticos y en este contexto es importante el papel político en la zona rural pues bueno muchas veces esa cercanía y ese cuestionamiento de si realmente el inmigrante aporta o el inmigrante pone dificultades a lo que puede ser el desarrollo del territorio pues bueno hemos creado un observatorio intercultural donde hay una parte de implicación de política que tiene que ir de la mano con lo que pueden ser todas las intervenciones y todas las acciones que se puedan hacer en el territorio y la verdad es que es un colectivo y es un porcentaje de población importante en la cual tenemos la obligación tanto legal como ética de 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 prestar atención y facilitar todo lo que puede ser el trabajo porque en definitiva la diversidad cultural no deja de ser una una riqueza pero sí que es sí que es cierto que que bueno en ese análisis en esa primera atención donde hacemos esa acogida con las personas que vienen de fuera el el poder tener ese ese punto de y ese foco de de las migraciones climáticas pues bueno es una apertura que que debemos que debemos hacer que de alguna manera a lo mejor también nos permite comprender y otro de los fenómenos que quería comentar y que puede ser incluso migraciones internas nosotros tenemos una campaña agrícola bastante fuerte en lo que es la zona de la comarca y muchas veces dependiendo de las condiciones y cómo ha ido cuestiones relacionadas con el clima si ha habido sequía si ha habido helada si ha habido riadas no sólo de nuestra zona que pueden provocar el que venga más gente o menos gente o que venga gente no tenga esa mano de trabajo que ha podido tener en otras ocasiones sino de zonas limítrofes que hacen que incluso población asentada inmigrante en la zona hagan desplazarse a otras zonas porque bueno la riqueza laboral y las opciones laborales pues por esos cambios circunstanciales en el territorio hacen incluso gente que está sentada en la zona moverse a otras zonas limítrofes entonces pues bueno va muy de la mano desde luego lo que es el tema de las migraciones climáticas con lo que son los movimientos en general migratorios y eso es lo que un poco puedo contar desde nuestra experiencia Gracias Alfredo teníamos apalabrado la intervención la breve intervención de Mor una de las personas que ha prestado su testimonio y que podréis ver en la página web de CODES lamentablemente él trabaja en el campo y hoy ha tenido un problema con bueno con el responsable de su equipo y se ha tenido que quedar el de responsable y no ha podido conectarse yo solo dos frases sobre la historia de Mor que la podréis ver como os digo en uno de los testimonios es una es una persona un hombre de 40 años que vive procedente de Senegal que vive en Caspe y lleva en España desde el año 2000 vino con 17 años por reagrupación familiar y él nunca se había planteado que podía haber algún factor climático en su proceso migratorio pero hablando con él en la entrevista terminó como decía como en el ejemplo completamente convencido de que tanto él como su padre y su hermano se movieron o tuvieron que moverse o desplazarse por razones climáticas de su lugar de origen él viene de Ande de una localidad a 40 kilómetros de Luga y cuando ya entendió el concepto de migrante climático contó muchas anécdotas de gente de su pueblo de gente de los pueblos de alrededor incluso habló de los problemas de la gente de la ciudad que se dedicaba a la pesca y que ahora ya no puede entonces hubiera sido un testimonio bueno es un testimonio muy interesante sobre todo también el proceso que él mismo llevó a lo largo de la entrevista para entender lo que eran las migraciones climáticas bueno os lo dejo ahí si os interesa conocer algo más de su perfil lo podéis ver en la página de poniéndole rostro en ECODES y bueno ya habéis visto el ejemplo también de Alfredo que os lo quería mostrar aquí porque el papel de las entidades sociales y en este caso de una entidad pública como los servicios sociales es fundamental para trasladar este concepto a pie de calle a la ciudadanía dejo paso si quieres Sergio para el conversatorio muchísimas gracias Bárbara muy interesante hay ahí una afirmación de yo no sé si soy inmigrante climático ese es un tema que nos hemos encontrado en un obstáculo en las investigaciones que hemos llevado a cabo estos últimos años era difícil dar con protagonistas y la verdad es que hay que felicitaros porque en esta iniciativa habéis conseguido localizarlos pues vamos a empezar con el coloquio con las preguntas de los asistentes yo me permito antes de nada recordarles a los asistentes que estén muy atentos a la publicación del informe anual de ECODES sobre migraciones climáticas estamos en proceso de maquetación y yo creo que en unos días o quizás un par de semanas o muy tarde tendremos en la web este informe pues si os parece vamos a empezar con las preguntas la primera que tenemos es de Carla Chávez que nos saluda desde Costa Rica y que quiere saber si dentro del análisis de los medios del estudio se incluye Latinoamérica y Centroamérica Beatriz Sergio gracias justo Irene ya le estaba contestando por el chat pero lo podemos volver a decir si no así también como decía Irene que le estaba contestando primero Carla muchas gracias por la pregunta y el informe se centra sobre todo en medios españoles pero también se recogen iniciativas de Latinoamérica de Asia y de otras regiones del planeta muchísimas muchísimas gracias Beatriz yo me gustaría animar a la audiencia este evento es importante no solo por los seis ponentes que hemos tenido sino también por el público que nos está siguiendo estoy hecha un vistazo a los participantes y hay gente muy interesante de nuestro ámbito y os animaría a pedir la palabra mientras tanto a mí me gustaría Bárbara cuántos de estos inmigrantes con los que habéis conectado han descrito han sido capaces de describir esa situación de señalar al cambio climático como causa al final de esas migraciones de ese movimiento que les ha obligado a venir hasta nuestro país pues mira parece un porcentaje muy alto pero porque ya teníamos esos criterios de selección eligiendo el país y eligiendo también la procedencia de zona rural pero te puedo hablar de que el 90% de las personas que entrevistamos acabaron diciendo convencidas yo soy migrante climático de hecho el final de la entrevista era bueno ahora que ya hemos hablado de este tema quieres grabar un mensaje diciendo yo soy migrante climático y si te decían que si lo grababan si no no y luego les decíamos bueno que le dirías a una persona que ahora mismo no cree que esté produciéndose el cambio climático entonces ellos mismos ya articulaban un discurso y lanzaban un mensaje a cámara diciendo que les parecía una barbaridad o sea que era innegable que el cambio climático estaba sucediendo y sobre todo muy curioso también la mayoría de ellos y ellas afirmaban que en sus países y en sus zonas de origen el cambio se estaba dando desde hace mucho tiempo desde hace 30, 40, 50 años hablaban de con nostalgia de lo que sus padres les contaban de cómo se vivía antes de cómo se cultivaba antes como entonces eso les hacía ver también les hacía integrar ese factor dentro de su propia historia y de la historia de su zona de origen perfecto estaba viendo en el chat a ver si tenemos alguna pregunta más me habían anunciado una de Marita desde Marita Copes que desde Uruguay que trabaja en una red con alcance a más de 40 países habla de qué ajustes y qué cambios se requieren en esta nueva realidad que tenemos pospandemia yo creo que la pandemia se ha unido es un obstáculo más pero Beatriz Irene como lo veis vosotras ¿en qué en específico era la pregunta? perdóname Sergio que en los ajustes y cambios que requiere si la pandemia ha hecho que en el enfoque de este problema haya que hacer ajustes y cambios en la manera de enfocarlo bueno claro desde luego que sí porque al final la pandemia ha llegado a transformar todo desde los motivos para marcharse hasta los sistemas de protección y de asilo que estuvieron en un tiempo bastante parado en 2020 ¿no? de hecho hay un estudio muy interesante que me parece que era de Senegal en el que analizaban los movimientos de población como uno de los motivos era los impactos de la crisis climática pero también como la crisis climática y los impactos de la COVID habían empobrecido muchísimo a la población y eso justamente es lo que estaba haciendo que muchas tuvieran que marchar con lo cual desde luego que al final es más que cambio climático una situación de pobreza de desigualdades ¿no? que al final pues son las que empujan a que tengamos que buscar la vida en otros lugares una pregunta para Irene de Danilo Rodrigo dice que España es uno de los países europeos con más migraciones por eventos climáticos y que cómo están cubriendo los medios esta realidad ya lo has anunciado un poquito en tu primera intervención pero si quieres detallar algo más de cómo ocurren los medios españoles este tema Gracias Sergio y Dani por la pregunta pues principalmente lo que vemos son publicaciones periodísticas relacionadas con el lanzamiento de informes o de eventos hay también la importancia de que cada vez haya más estudios sobre esta realidad porque aunque no hay tantos reportajes en profundidad sí que se hacen eco los medios cada vez que hay un lanzamiento pues de un informe de nuevas cifras o cada vez que hay eventos climáticos por ejemplo las cumbres del clima que siempre hacen un pico de cobertura mediática del cambio climático en general y de las migraciones climáticas en concreto y de hecho bueno el marco temporal al que nos limitamos para este informe era octubre del 2021 octubre del 2022 pero justamente en este mes de noviembre por la celebración de la COP27 hemos visto una atención mediática muy potente de estas realidades es verdad que los titulares alarmistas y simplistas siguen predominando en gran número pero más que centrarme en eso me gustaría destacar el progreso que hay hacia historias mucho más personales como lo que estábamos comentando ahora a través del trabajo de CODES también desde por ejemplo secciones como Planeta Futuro del país hacen unas coberturas cada vez más positivas por decirlo así o con un enfoque de soluciones con un periodismo más constructivo y que muestra a las personas afectadas por los desplazamientos más como agentes de cambio que como víctimas y creo que ese es un avance importante en la manera en que se en estas migraciones Muy bien yo creo que también para vosotras para Irene para Beatriz pregunta Javier García Raboso si en la COP27 recientemente celebrada se ha tratado el tema de las migraciones climáticas Hola Javi muchas gracias por la pregunta a ver es complicado como siempre no he estado dentro de los temas primordiales a tratar dentro de la COP que creo que realmente nunca lo ha estado como un tema subprioritario pero dentro de las pérdidas y daños sí que de cierta manera se ha incluido entonces al final contar con este pequeño apoyo que se ha dado a crear todo este movimiento de las pérdidas o daños indirectamente y siendo muy positivo significa que algo se avanzará en este sentido pero si soy más realista en realidad diría que es nada o menos Muy bien Perdón Sergio el punto positivo ha sido que sí que se han celebrado Beatriz corrígeme diversos eventos paralelos no dentro de las negociaciones puras pero de estos eventos paralelos que se celebran siempre en las cumbres centrados en las migraciones climáticas por lo tanto por lo menos como la tensión ha estado puesta en el tema Sí Nada que eso que siempre llevamos muchos años con millones de eventos paralelos de migraciones climáticas que están muy bien pero que al final Pues nada más yo antes de dar la palabra a José Ángel Rupérez presidente de CODES para que clausure este webinar agradeceros a los ponentes los disciplinados que habéis sido en vuestras intervenciones y a todos los participantes por haber estado ahí Muchas gracias José Ángel cuando quieras El micrófono José Ángel Ahí Y el micrófono la imagen y el micrófono Muchas gracias Sergio Bueno muchas gracias a todas y todos los que habéis conducido este webinar Gracias igualmente a los que han estado visualizándolo y oyéndolo Yo bueno he tomado tres o cuatro cosas primero para las personas que se introducen de nuevo en este tema de las migraciones climáticas pues sí recalcar que la mayor parte de los migrantes a diferencia de lo que a veces las medios de comunicación dicen son internos no son externos y en ese sentido hay que desechar todas las cuestiones de miedos y temores a invasiones o a cuestiones de esas también que de los 38 millones de desplazamientos internos que ha habido contabilizados en el mundo algo más de la mitad son debidos a cuestiones de climáticas no cambio climático pero sí cuestiones climáticas es que sabemos y ha quedado demostrado con datos que el cambio climático lo que hace es incrementar estos eventos que producen desplazamientos también la necesidad de comunicación de identificar de hablar con los migrantes como parece que bueno como parece que está haciendo y va a seguir haciendo de una forma continuada la comarca de Caspe en su plan de acción de muchos puntos porque entre otras cosas los propios migrantes desconocen claramente el tema del cambio climático como causa de su desplazamiento y sin embargo que cuando hay un conocimiento y una comunicación se identifican claramente como migrantes climático muy importante y dejo para el final una pregunta una pregunta que nos ha lanzado Beatriz y que es interesante para debatir y es hasta qué punto la migración voluntaria puede ser una estrategia frente a la adaptación al cambio climático y cómo se debería hacer esta migración voluntaria lo dejo ahí es un tema abierto apasionante para tratar en el futuro por mi parte nada más desde CODES darle una vez más las gracias a los asistentes a los que han contribuido a realizar este webinar por su ayuda en esto y esperamos que aporte estas reflexiones estos estudios y estos informes aporten pasos positivos para ir conociendo y mejorando esta problemática como es la y que afecta tanto a las personas como son las migraciones climáticas muchas gracias las Gracias por ver el video.